El río no es salada como el agua del mar, pero un poco menos. El nombre del río se llama Guadilmel, significa río salado. Cuidado aquí, por favor. En el año 2016, las familias judíos de España, de Andalucía, que dejaron el pueblo en la independencia de Marruecos. Se han ido a Marrakech, a Paz, a Israel. Es agua potable para el pueblo. Una sala, una sala para rezar, y una sala con agua caliente para la prisión. Y hay una escuela coránica, y un pasillo. Para hacer la farina, para hacer el couscous. Metimos el gran aquí, y tenemos la farina alrededor del molino. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Pero para leer es con el fuego Una carta o mensaje A ver por favor Es muy interesante Qué guay Increíble Qué bonita Qué bonita Qué bonita Qué bonita Qué bonita